Creo que la historia, al final, lo que es lo más importante y el presente y el futuro es muchas veces de lo que hemos sido anteriormente. Empezamos en el... me acuerdo cuando empecé, pues allá en el año 2000, cuando trajimos el códice que muchos recordáis aquí a Lenda, que hicimos la presentación, que hicimos un mes, o que cada mes venía un historiador, al final, yo creo que el códice es importante, a partir de ahí que hemos querido preservar y cuidar todo lo que tenemos en la Lenda, que no es ni poco ni mucho, es lo que tenemos. Empezamos con la Asociación de la Historia. Empezamos una larga carrera de empezar con el escritorio. El otro día me comentaban que las cuevas están ya que las habéis adquirido. Esperemos que pronto pasen al ayuntamiento y que podamos hacer esas visitas que todos están esperando. Ayer mismo, por ejemplo, subía el consejero a ver el mural de la iglesia que acabamos de hacer y decía que, pues eso, que teníamos una subvención esperando, preparada, para poder... a ver qué podíamos pedir. Yo voy a solicitar que lo del escritorio y la otra peña, pues la seguridad, para que a ver si esas visitas nos pueden empezar cuanto antes. Aquí estoy, ya veis, que muy bien rodeada, por Diego, que a todos lo conocéis, historiador. Y aquí están los... espera que me acuerde... los arqueólogos y técnicos, que son Gabriel y... es que tu nombre es muy difícil. Inco. Inco. ¿Lo habéis oído alguna vez? No, no. Pues este es Inco. El forestero. El forestero. Este abajo. Así que estos navarros. Yo creo que voy a dar paso a ellos porque al final son los que... los historiadores los que nos van a apoyar en este proyecto y creo que este proyecto, si queréis de Arrenda, os espero a todos. Tenemos que estar todos unidos y que Arrenda salga en lo más grande porque al final es lo más grande que tenemos, que es nuestro pueblo. ¿Podemos bajar la pantalla, por favor? ¿El buen mejor? Sí. Vale, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a Rosana por la presentación que ha hecho del equipo de trabajo. Vamos a ver. Vigilantes del tiempo. A ver, que quite. Ahí lo tenemos, el cartel de la presentación. Vigilantes del tiempo. Igual, quitamos alguna luz, por favor. ¿Qué tal se ve? ¿Bien? Perfecto. Lo que decía, vigilantes del tiempo, puesta en marcha el proyecto turístico sobre los once siglos de la historia de Arrenda. ¿Por qué hemos titulado Vigilantes del tiempo? Bien, para darle sentido, lo que tenemos que hacer es fijarnos en este simpático personaje que se ha convertido un poco en la imagen de marca o en el logotipo del proyecto. Es una recreación que hemos hecho de la imagen que conservamos del monje Vigila, ¿de acuerdo? Que junto con Gomesano es uno de los monjes amanuenses que aquí en Arrenda fueron responsables de aglutinar el conocimiento de la época, articularlo y conservarlo para transmitirlo a las generaciones venideras. La nuestra, entre otros. Aquí vemos a Vigila en su escritorio, elaborando el códice, que sería en alguna estancia del monasterio rupestre de aquí de Arrenda. Y lo que hemos hecho, a modo de gracieta, ha sido sustituir su códice por un tablet, ¿de acuerdo? Es una manera de tender un puente entre el trabajo que ellos hacían y el que hacemos nosotros. ¿Cuál era su labor? Recoger el conocimiento de su tiempo, recoger lo que se conocía hasta entonces de la historia del mundo, o al menos del mundo que ellos conocían en su momento o que interpretaban que era el mundo, sistematizarlo y crear un contenido. ¿En qué consistía? Parece que hoy, con todos los medios tecnológicos de los que disponemos, hemos descubierto el Mediterráneo y cada día nos vamos superando en cuanto a conocimiento y medios. Sin embargo, seguimos trabajando igual que ellos. Vamos a mirar este diagrama, es una representación del tiempo, ¿vale? contenida en uno de los códices, desde el punto de vista infográfico, infografía es una materia específica dentro de profesiones como el periodismo, el diseño gráfico o la publicidad, es una auténtica delicia y tiene mil años, lo ven. Esto, coger un concepto como el tiempo, tan abstracto, tan antiintuitivo, y representarlo en un diagrama geométrico y que sea comprensible, es un ejercicio de abstracción terrible, terriblemente complejo. Y este señor, Isila y sus compañeros lo hicieron. Bueno, a día de hoy, tenemos realidad aumentada, inteligencia artificial, un montón de... Últimamente se habla mucho de chat TGP o algo así, un chat GPT, que es una tecnología que te da conversación sin razonar, ¿vale? Pensamos que estamos descubriendo la pólvora. Como vemos, seguimos trabajando exactamente igual que Vigila. De ahí, el colocarle un tablet a Vigila en el logotipo del proyecto, porque es una manera de atender ese hilo de plata entre su labor y la que hacemos nosotros, que no es sino una continuación. ¿De acuerdo? Yendo un poco a la materia específica del proyecto que hemos realizado. Este es el panel que hemos colocado en el mirador. Bueno, ¿en qué ha consistido el proceso de trabajo? Pues una primera parte, la investigación documental, que correspondido al brillante Diego. ¿Qué se conoce de Albelda? Pues casi todo, probablemente, ¿no? La segunda fase, bastante más compleja. Ahora, ¿cómo resumir esos once siglos de historia en un panel de un metro por cincuenta? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Claro, esa fase ya es más compleja. ¿Por qué? ¿Qué espacio disponemos? Diego, tres folios, por favor. Tres folios, once siglos en tres folios. Vale. Una vez que se hace esa labor ingente de condensar sin dejar huecos que nos hagan perdernos a la historia, toca distribuir la información. ¿Cuántos bloques temáticos vamos a colocar? ¿Cómo vamos a diseñar el panel para que haya una lectura diagonal que nos haga comprender ese proceso histórico sin huecos, sin perdernos? Luego, otra fase que consiste en la elaboración de una línea del tiempo que por sí misma son los dieciséis círculos, esos que veis en la parte baja. Es una manera de tener una visión general de la historia de Albelda sin que sea necesario recurrir a los textos ni acudir a la información que tenemos encima. Y, claro, mientras elaboras ese diagrama, esa línea del tiempo, es cuando te ves un poco vigila, ¿no? Es decir, ves, sentado en tu estudio, dices, ves un poco el trabajo que él tuvo que hacer a la hora de completar esos diagramas y de pensar, de hacer ese ejercicio de metapensamiento, de transmitir una información a un elemento gráfico, ¿no? Vale. Este otro panel es el que hemos colocado en la ermita de huello, pues y unos principios similares. Es como distribuir la información para que alguien que sin mucho conocimiento o mucho interés acude allá y se entere de qué es lo que tiene delante. Una introducción histórica, una descripción de los elementos arquitectónicos y artísticos del edificio. Puede parecer un poco repetitivo tener una ermita delante y que en el panel te venga una foto de la ermita. Pero bueno, como veis, hay una serie de colores que destacan los elementos principales de ese edificio, ¿no? Y luego, pues unos cuantos círculos con anécdotas, porque las anécdotas también son historia. Por ejemplo, en este otro panel que hemos instalado en la ermita de Santa Fe de Palazuelos, se habla, una pequeña anécdotilla, de la visita que realizó Rosana en el COVID, ¿de acuerdo? Con el párroco y con la onda. Vale. Los historiadores del año 2200 dirán, oye, ¿cómo puede ser que Alben la conservase la titularidad de esta ermita? Y alguno dirá, bueno, pues mira, sabemos que tuvieron su propia peste negra y que la alcaldesa y el párroco acudirán allá saltándose a alguna que otra normativa respecto a movilidad para tocar la campana y conservar esa titularidad, ¿no? Bien, como veis, es un poco el trabajo que hacemos, ¿no? El distribuirlo por bloques de tal manera que se vaya de lo más importante a lo más accesorio, pero que todo tenga una lógica de tal manera que en muy poco espacio y con muy poco contenido se tenga una percepción general de lo que es la historia del lugar. Y, bueno, hay un par de imágenes de los soportes que hemos empleado. Bueno, el mirador, pues, guarda un poco la estética de otros elementos que hay en la plaza. Los que colocamos en zonas rurales, pues, bueno, están más adaptados, tienen un impacto visual bastante menor, son más amables, pero, bueno, en cualquier caso son materiales buenos, duraderos, pero aquí el principal trabajo, evidentemente, es lo que he comentado, ha sido el proceso de diseño. Y, bien, después de esta especie de digresión, le voy a pasar a Diego, el testigo, para que nos comente qué tal ha sido ese proceso de resumir esos once siglos de historia en tres paneles. Bueno, pues, muchas gracias, Inco. Yo lo que quiero mencionaros, que, bueno, voy a aprovechar también para agradecer a todos los compañeros de la Asociación Cultural que nos acompañan, porque gran parte de esto ha sido posible también con toda la labor que estamos haciendo, y yo lo que hice fue proponerle a Rosana, porque creo que hacía falta tener estos paneles en Albelda. Y para ello hablé con Inco y Gabriel, porque no sé si los conocéis de otros lugares, pero son los que han trabajado tanto en Viguera como en Alda, y creo que era muy interesante tener también una conexión gráfica, una conexión visual con lo que nos podemos encontrar en esos pueblos para hacer una ruta un poco más amplia que complete con Albelda, ¿no? Y además ha coincidido todo con el mural que tenemos de corres de las iglesias, hemos completado con nuestros paneles, y además también quiero agradecer que también está por ahí a Taki Uzqueda con otro proyecto que presentamos el mes que viene, que es sobre un libro divulgativo sobre la historia de Albelda, sobre los hitos patrimoniales, que además vamos a completar con una exposición de acuarelas suyas de Taki Uzqueda, que se quedarán para Albelda como otra parte de nuestro patrimonio. Porque es muy interesante también, además de tener los edificios en sí, físicos, mantener una imagen visual sobre ellos, y eso es lo que hemos pretendido también con estos paneles. Ya veis que son muy llamativos y que todo el que se acerca a Albelda, pues a poca historia que conozca, va a ir, se va a acercar a ver qué pone ahí, a ver quién es este monje o por qué tiene una tablet. Que yo cuando me lo enseñaron, me alegraron en el día porque estuve toda la mañana enseñándoles a la gente lo que habían conseguido con Vigila. Y bueno, como un poquito de historia, tanto en el folleto como en los paneles, hemos hecho un recorrido, como habéis visto, por todos los puntos importantes y por todas las fechas importantes de cada elemento. Ha sido un trabajo bastante complicado, porque no es complicado, es muy complicado ir a un archivo y leer documentos, leer bibliografía, pero es todavía más complicado, no os podéis hacer una idea, lo que es hacer en una página, en dos páginas, lo que tú tienes en 500 páginas, en tochos de folios, hacerlo fácil, hacerlo ameno. Y ahí es donde estaban nuestras conversaciones todos los días, de Diego, no te enrolles tanto, y acorta, y yo creo que es que es todo importante, y todo hay que ponerlo, ¿no? Y por eso ha quedado ahí, y en cada espacio que veía, les decía, oye, ¿y por qué no añadimos aquí los números? ¿Por qué no añadimos una foto de Vigila, otra de la Virgen de Bueyo? Y al final, pues, me hacían caso, y ha sido, yo creo que, un trabajo bastante completo, y que cualquiera que no conozca Albelda, o cualquiera que vaya a Logroño, o a cualquier sitio donde vayan a estar los folletos, pues que se van a animar, sin duda, a conocer Albelda, porque creo que tiene todos los atractivos turísticos, para ser un pueblo que atraiga turismo, y que se dé a conocer, además de por la grandísima importancia que ha tenido en la historia de España, no solo en la de La Rioja, sino de toda España, con el conjunto de códices que se escribieron, y que se copiaron aquí en nuestro monasterio. Así que, bueno, por hablar un poquito de nuestros edificios, hemos elegido ponerlo en las dos ermitas más importantes, y en el mirador de las iglesias antiguas, por recordar un poco la historia de Santa Fe de Palazuelos, que lo hemos titulado como una historia agitada. Ya sabéis que Santa Fe ha sido siempre muy olvidado, o marginado, seguramente, por la distancia que tuvo del pueblo, hasta que en los años 80, pues, se decidió que era patrimonio, cuando se puso, fue en esos años, en los 80, 90, cuando los ayuntamientos o la sociedad se fue haciendo sensible al patrimonio, a la conservación del patrimonio, y gracias a eso se pudo conservar y recuperar esta ermita, que seguramente, si no se hubiese hecho en esos años, hoy, pues, prácticamente no nos quedaría nada de esta ermita. En cuanto a la historia, nos aparece el primer documento, en 1189, en el siglo XII. Tenemos, nace como la iglesia del poblado de Palazuelos, y sabemos que se abandona en 1358, debido a la peste que se propaga por la zona, y que se despuebla, la gente huye de allá, y solo conservamos la antigua iglesia, que hoy tenemos como ermita. Como ha dicho Inco, que está todo conocido, no me hagas esa faena, porque en Alvelda nos queda mucho, conocemos mucho, tenemos la suerte de que, gracias a investigadores de fuera, y yo también siempre digo, tristemente, que gracias a que el patrimonio salió de Alvelda, se ha conservado, sobre todo los códices, seguramente los hayamos conservado, porque no estaban en Alvelda, sino otro gallo cantariano. Pero sabemos muchos datos, y muchos datos importantes, pero hay muchos vacíos históricos, de siglos, de décadas, y por eso cuando hacíamos las líneas, el eje cronológico, enseguida les decía, oye, añade esta fecha, que me parece también importante, y ya era como, digo, al final les voy a terminar enfadando, porque les estuvieron a hacer cambiar, y es porque al final, había tantos vacíos, que todo es importante, y todo es importante conservarlo, y mantener esas fechas, o esas investigaciones, a buen recaudo. En cuanto a la ermita de Bueyo, pues todavía es peor que la de San Marcos, a nivel de historia, y a nivel patrimonial, porque está prácticamente perdida, y solo nos queda el ábside, a pesar de que es de 1063, el primer documento que tenemos de ella, porque estaba tan en ruinas, que en el año 44, prácticamente se construye de cero, conservando el ábside, entonces al final, podemos hablar, es una ermita del siglo XI, o solo que haya algunos elementos, del siglo XII, por eso es tan importante, conservarlos, y también documentar, cada cosa, cada obra que se hace, para que en generaciones futuras, se pueda saber, cómo era, cómo se reconstruye, y también cómo se conserva, cómo se restaura ese patrimonio, en cada momento, porque no siempre, se ha conservado todo, como lo conservamos hoy en día, ni las excavaciones, han sido igual que ahora, ha habido veces, que no se le daba tanto, tanta importancia, como les podemos dar ahora mismo, así, por eso es tan importante, que conservamos, y que demos a conocer, porque al final, para conservar, los elementos patrimoniales, lo más importante, es la divulgación, el darlos a conocer, porque se sensibiliza a la gente, y sobre todo, en un pueblo, lo más importante, cuando se da a conocer, es que la gente, lo hace suyo, y la gente lo respeta, y si viene alguien de fuera, a destruirlo, pues todavía, esa gente, lo protege más, y les hace ver, que ese es su patrimonio, que es parte de ellos, de su identidad, y que por eso, lo tenemos que seguir manteniendo, para quienes vengan después, también, sigan disfrutándolo, igual que lo hemos disfrutado nosotros, y eso es un poquito, lo que nos ha pasado, también, con las iglesias, que ya no las vamos, a poder disfrutar, pero, gracias al mural, gracias a estos paneles, y gracias a las fotografías, sí que las, por lo menos, conocer, y dejar, a las generaciones futuras, y también, gracias a la labor, que hace gente, como Alberto, con esta recopilación, de fotos, que ya he dicho, que he utilizado, todas sus fotos, para poder ver, la iglesia, que nos dejara, Juan Raón, en el siglo XVII, que mi generación, no la hemos conocido, y muchos de vosotros, ya ni os acordaréis, de haberla visto en persona, y gracias a estas fotos, pues tenemos, sabemos, cómo era ese estilo artístico, sabemos, cómo era, o cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues las tradiciones, las semanas santas, y demás festividades, ¿no? Y en cuanto a, a los códices, con la, labor de recuperación, que ha hecho la asociación cultural, pues también, hemos querido dejar ahí, un trocito en los paneles, para que todo el que venga, sepa qué códices, salieron del, el escriptorio, salieron del monasterio, de San Martín de Alvella, como son, el Códice Gómezano, el Iberus Arrégula, el Iberordinum, aunque este se escribió, en San Prudence, Montera Turce, y por supuesto, el Códice Alveldense, el Códice Vigilano, y también, el cartulario, de todos los documentos, que se fueron recopilando, y además, esa Biblia alveldense, que aunque no se conserva, en Alvelda, se conserva, como sabéis, en el Instituto de Estudios Riojanos, que sirva también, para agradecer, al Instituto, en un momento, en el que estamos, también, gente de Alvelda, vinculada a la historia, vinculada al patrimonio, y hemos conseguido recuperar, este documento, gracias a ese esfuerzo, y aquí aprovecho, para hacer, también la cuña publicitaria, de la exposición, que tenemos en la plaza, que gracias a Rosana, también, nos ha permitido, traer la exposición, del 75 aniversario, del Instituto de Estudios Riojanos, aquí, a Alvelda, y concluye, ya esa exposición, aquí, ha estado, en 12 pueblos, si mal no recuerdo, y termina, después de dos años, de vueltas, ya termina aquí, va a ser la última oportunidad, que tengamos de ver esa exposición, y ha sido, también, gracias, a que los tres, que lo hemos realizado, estamos vinculados a Alvelda, y los tres comisarios, los otros son, Nacho Pesso, el bibliotecario del Instituto de Estudios Riojanos, que fue el encargado, de ponerse a buscar, entre los papeles viejos, que eso se quedan papeles viejos, y, eh, consiguió recuperar nuestra biblia, y Diego Iturriaga, que es el gerente, que también, por su empeño, eh, consiguieron recuperarlo, se ha investigado, se ha restaurado, que también era importante, y se conserva, ya, en Logroño, en la calle Portales, en el edificio, en el Palacio de los Chapiteles, como bien pudimos explicar el año pasado aquí, y que, quién sabe, si tenemos algún otro proyecto entre manos, bien pronto, pero eso lo dejo como sorpresa. Y en cuanto a las iglesias, por hacer un pequeño repaso, también a Juan Raón, con ese retablo del maestro Anse, uno de los más importantes, hasta de España, no solo de La Rioja, es fundamental en España, y también es uno de los retablos más maltratados, de, precisamente, por la falta de iglesias, ¿no? porque al final ha salido de cada iglesia para restaurar, para desmontarlo, para construir la iglesia, para volverlo a reconstruir, hasta que al final, esperemos que se encuentre en su ubicación definitiva, ¿no? porque al final, con el montaje y desmontaje, siempre se pierde algún elemento, o alguna, alguna cosa, Y en cuanto a la iglesia de San Martín, de Gerardo Cuadra, pues también vamos a tener, ahí visible, toda la evolución de las iglesias, en estos paneles, en su lugar original, ¿no? Y gracias también a, a la obra de Miguel Ángel, podemos hablar, además, de todo el arte que tiene Albelda de por sí, que se complementa con, con la obra escultora, de Miguel Ángel Sáenz, y también, de su sobrina, Mappy Gutiérrez, que también es la, la autora de, de los danzadores, que tenemos, en la plaza de arriba, y que también nos permite hacer, una visita independiente, además de las iglesias, pues una visita, solo por las esculturas, por las vidrieras de la iglesia, y por el sagrario, que es el, que aquí en Albelda, tenemos el primer sagrario, que hizo Miguel Ángel Sáenz, que se lo copió, para hacer, el de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, que esto es importante, que es que la catedral, tiene una copia, del que hizo para Albelda. Y bueno, por terminar con la iglesia de Santa Isabel, también, con la ermita, también hemos recuperado la imagen, para darla a conocer, también a quien no la conozca, aunque en los paneles, pues tampoco tiene un valor histórico, como para ponerle un panel específico, pero quien sabe, si dentro de poco, también tendrá algún elemento más, para dar a conocer. Y bueno, eso es un poco, todo lo que hemos venido trabajando, en más de tres meses, si no recuerdo mal, que ha sido, la verdad que una experiencia muy bonita, porque también es muy complicado, como digo, recuperar, recopilar material, documentación, y ponerlo, de fácil acceso para todos, para que sin conocer de historia, o sin conocer la historia de Albelda, específicamente, pues que llegues a un lugar, te encuentres, con cuatro imágenes, cuatro fechas, todo lo que tenemos, en nuestro pueblo, que hay que presumir orgullosos, de todo lo que tenemos, darlo a conocer, y seguir trabajando, para recuperar, todavía más patrimonio, más documentación, y que podamos seguir, dando a conocer, Albelda, a todo el que venga, con nosotros, y yo creo que con eso, pues ya, se nos quedará esta imagen, como identificativa, también de Albelda, así que espero que os guste, y que disfrutéis, de todos estos elementos, que hemos podido hacer, gracias también a la Ayuntamiento, y a Gaby, y a Inco. Y eso es todo. Bueno, que vamos a hacer, que también, que no quería hablar a Gaby, pero que, ya que va a cobrar, que hay un... Bueno, buenas tardes. No es que no quisiera hablar, es que, bueno, en un trabajo de dos, tiramos una moneda al aire, y al que le toca dar la cara, pues no ha sido a Inco, en esta ocasión. A parte que ha estado mucho más involucrado, al final, ya sabes, la labor hay que dividirla. Como dice Rosana, los proyectos de divulgación turística, nunca terminan de acabar, ¿no? Sobre todo si hay, sobre todo si hay, desde el Ayuntamiento en este caso, ímpetu por seguir haciendo cosas, para ponerlas en valor, y sobre todo para divulgarlas. Aparte de los paneles, mencionar que, por ejemplo, el folleto, es un elemento de divulgación turística que trascenderá a Albelda. Está diseñado, no sobre todo, no para consumo interno, aunque todos os lleváis hoy uno, porque, bueno, pues es un bonito recuerdo, sino sobre todo para que Albelda se conozca en el exterior, poder llevarlo a ferias de turismo, oficinas de turismo, que esté disponible en Logroño, y que sea otro elemento más para dar a conocer a Albelda más allá, y atraer el turismo, ese que queremos que venga y luego reciba la información de los paneles. Como me ha inquirido Rosana, que diga, los proyectos están vivos, y sí que hay muchas ideas sobre la mesa, alguna de ellas es, por ejemplo, intentar traer esa iglesia desaparecida, la de Juan Raúl, que ha mencionado Diego, a través de realidad virtual, porque en la actualidad hay muchos recursos de divulgación turística disponibles, uno de ellos es la realidad virtual, y aunque es un trabajo bastante complejo, sí que es posible, y es otra de las ideas que está en mente, para poder intentar volver a acceder a aquella iglesia que ha desaparecido, sobre todo para las generaciones que no la conocieron, y por qué no, como recuerdo, para los que sí tuvisteis la oportunidad de recibir allí misa, o de celebrar vuestra boda o una comunión, pues poder un poco volver a traer aquella iglesia al presente, pero como digo, eso es un proyecto de futuro, yo simplemente para finalizar, pues agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Alvelda y a Rosana la confianza depositada, que fue extraordinariamente rápida, no nos había pasado en ningún ayuntamiento, también veníamos de la mano de Diego con el que tenemos ya amistad y desde hace tiempo hemos compartido veripuetos, y estamos agradecidos porque la verdad es que tomo la decisión pronto, espero que no hayas quedado decepcionada con el resultado, y nosotros encantados de trabajar, encantados de descubrir toda la riqueza que tiene Alvelda, que en parte yo personalmente como historiador ya la conocía porque no hay que olvidar que nosotros, aunque nos dedicamos a la divulgación, también somos arqueólogos historiadores y estoy convencido de que la riqueza que tiene Alvelda desde el punto de vista histórico dará, quien sabe, alguna sorpresa también desde el punto de vista arqueológico porque también disponéis de un rico patrimonio en el subsuelo que quizá en un futuro pueda ver la luz, quien sabe, en algún otro proyecto. Simplemente agradeceros la calidez y el acogimiento que hemos tenido en Alvelda. Gracias a todos. Y si queréis ahora alguno comentar o decir, pues... Es una preciosidad lo que han hecho. Es una preciosidad lo que han hecho. A mí me encanta. Ha quedado todo claro. Respecto a actuaciones arqueológicas, ¿tenéis alguna idea completa o no? Ah, no, no. Yo las lanzo a huele a pluma y luego las administraciones si quieren las cogen. Auntamientos, comunidad. Las lanza, lanza. Asociaciones también, que aquí hay una asociación muy potente. Yo solo quería hacer un pequeño comentario que el Códice de Vigila, Vigilano, en su momento, no solo fue importante en la península ibérica, sino también fue el primero y más importante de Europa y si no es así, me gustaría que me corrigieran. Sí, lo haría todo. En su época, claro. No es el primero, pero sí que es el más importante de la época porque es el que conserva toda la documentación existente hasta que se hace. Esa es la importancia del Códice, que no se conocen muchos documentos, solo se conocen gracias al Códice. Y es importante en la historia por muchas cosas, pero una de todas ellas es, por ejemplo, la aparición, que es la primera vez que aparecen los números arábigos, los números que utilizamos hoy en día en un documento cristiano. Solo por esa pequeña línea, que por eso me parecía importante que tuviera que estar ahí, solo por eso ya es un hito en la humanidad, en Europa. Y luego podemos hablar de toda la legislación religiosa, de todos los concilios que se celebraron hasta el siglo X, toda la legislación, todas las canciones que se conservan y cualquier miniatura que hiciera García, seguramente fue García o Sarracino, la Rosa de los Vientos, todas las imágenes, por cualquiera de ellas ya podríamos hablar el Códice desde muchas perspectivas históricas, de dibujo, de pintura, de arte, de caligrafía, por todo. Gracias. Creo que sí, la verdad, no sé si por el título que ellos le pusieron o por el cartel que hicieron, a partir de que lo colgamos en las redes, tuve una llamada de San Millán en la que decía que les interesaría que algo que es tan importante, lo de los códices, como tú bien decías, tan importante universalmente, pues que nos uniésemos con el valle de la lengua que están ellos ahora en todo trabajo. Entonces, a mí, que arregla, que simplemente por una charla que ya nos llamen, que nos digan, me parece, solamente por eso yo me parece interesante la charla, bueno, y que vosotros la conozcáis y que podamos divulgarla entre todos, pues esencial. Esencial. Si no hay más, os esperamos el día 20 aquí que Tachio nos presentará sus acuarelas, presentaremos un libro de la historia de Alverda y seguiremos trabajando con Alverda porque al final tiene que conocerse donde se merece. Gracias. Gracias.